buenos días amigos de youtube quiero hacer este corto vídeo para que vean la estrategia que he tenido que utilizar para poder reproducir mi paloma rafinha en este caso tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 parejas mensajeras esperando tanto los huevos de rafenio como los huevos de si tengo un hueco que no tiene ahí tengo la pareja rafenio en este caso en estos momentos de lo que me han puesto así un huevito me puso el día 21 de marzo me han puesto un solo huevo esperando que ponga el segundo huevo para ponérselo a las palomas que lo van a criar ahora que quiero enseñarles aquí están aquí mira una pareja de pichones que tengo aquí una pareja de pichones del pinto con la palomita del fric una parejita de pichones que tengo aquí quiero conservar las características de estos pichones sergio tu me decís a mí buscar el pico solo el color blanco que tienen el pico nomás el pico sí ah ya esto está muy luz se sigue poniendo afuera no sé por lo más cerca más lejos no es que esto no estaba luz tenía que ser así vale ya ubícalo ubícame el pico acércalo con la imagen arriba quita la mano de ahí ya se ve el pico ya se ve el pico si tú me decías que mientras más blanco tuviese el pico demostraba mejor raza en este caso estos dos pichones los ojos tienen el pico blanco están colando se están poniendo un poquitico cenizos son negritos los ojos como se pueda apreciar del pinto con la palomita del friki que tú me dijiste déjalo ahí mezclado esos son unos ojos que van a dar buenos palos buenos buenos palos de raza y aquí tengo la primera parejita todo se está bajando ¿qué está pasando? se va a poner un poquitico ¿ya? ya esto es súper difícil hacer así si porque está muy cerca la imagen por la lejos ahora para que no se te mueva tanto quería enseñar esto contigo bien para que hubieran el desarrollo de los palomitos muertos y la estrategia que he tenido que jugar aquí abajo Sofie ponlo lejos ponlo cerca ponlo lejos porque no se te mueva tanto aquí abajo tengo un huevo de rafa que lo revisé el otro día y tiene pollito formado y la parejita me puso el huevo el día 21 yo voy a poner hoy el segundo huevo no se puede ver bien no no se puede ver bien porque está acá dentro déjame abrirla aquí para que lo vea mira a ver ahí ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? ¿se ve bien? hace que la situación es bastante difícil estoy tratando aquí también tengo los tres nietos aquí dentro de la casa tengo la hija mía el esposo fue a trabajar hoy ya en unos 10 ocasiones y aquí estamos esperando que pase esta situación del coronavirus hay que buscar qué hacer en el caso de los niños les van a mandar una computadora para la casa para que hagan las clases aquí normal a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal y les gusta el tema de las palomas me gustaría que se suscribiera y activen las campanitas para que les lleguen el resto de los videos bye, hasta el próximo video muchas gracias